La inteligencia de las flores, Maurice Metterling, 3. Esa necesidad de movimiento, ese apetito de espacio, en la mayor parte de las plantas se manifiesta a la vez en la flor y en el fruto. Se explica fácilmente en el fruto, o en todo caso, no revela en él más que una experiencia, una previsión menos compleja. Al revés de lo que sucede en el reino animal, y a causa de la terrible ley de inmovilidad absoluta, el primero y el peor enemigo de la semilla es el tronco paterno. Nos encontramos en un mundo extraño, en que los padres, incapaces de cambiar de sitio, saben que están condenados a matar de hambre o a ahogar a sus vástagos. Toda semilla que cae al pie del árbol o de la planta es perdida o germinará en la miseria. De ahí el inmenso esfuerzo para sacudir el yugo y conquistar el espacio. De ahí los maravillosos sistemas de diseminación, de propulsión, de aviación, que en todas las partes encontramos en el bosque y en el llano. Entre ellos, por no citar de paso más que algunos de los más curiosos, la hélice aérea o sámara del arce. La fráctea del tilo, la máquina de cernerse del cardo, del amargón y del salsifí, los resortes explosivos del euforbio y la extraordinaria pera surtidora de la momórdiga, y mil y otros mecanismos inesperados y asombrosos, pues puede decirse que no hay semilla que no haya inventado algún procedimiento particular para evadirse de la sombra materna. El que no haya practicado un poco la botánica no puede creer el gasto de imaginación y de ingenio que se hace en esa verdura que regocija nuestros ojos. Mirad, por ejemplo, la bonita olla de semilla de lana gélida roja, las cinco válvulas de la balsamina, las cinco cápsulas con disparador del geranio, etc. No dejéis de examinar, si tenéis ocasión de hacerlo, la vulgar cabeza dormidera que se encuentra en todas las arboristerías. Hay en esa buena cabeza una prudencia y una previsión digna de los mayores elogios. Se sabe que encierra millares de semillitas negras sumamente pequeñas. Se trata de diseminar esa semilla lo más hábilmente y lo más lejos posible. Si la cápsula que la contiene se agrietase, cayese o se abriese por debajo, el precioso polvo negro no formaría más que un montón inútil al pie del tallo, pero no puede salir sino por aberturas practicadas por encima de la cáscara. Esta, una vez madura, se inclina sobre su pedúnculo, inciensa al menor soplo del aire y siembra literalmente, con el gesto mismo del sembrador, la semilla en el espacio. Hablaré de las semillas que prevén su diseminación por los pájaros y que para tentarlos se acurrucan como el muérdago, el enebro, el cerval, etc. En el fondo, ¿un envoltorio azucarado? Hay ahí tal razonamiento, tal inteligencia de las causas finales, que no se atreve a uno a insistir por temor de renovar los cándidos errores de Bernardino de Sampierre. Sin embargo, los hechos no se explican de otra manera. El envoltorio azucarado es tan inútil para la semilla como el néctar, que atrae a las arvejas lo es para la flor. El pájaro se come el fruto porque es dulce y se lo traga al mismo tiempo que la semilla, que es indigestible. El pájaro vuela y devuelve poco después, tal como la recibió, la semilla desembarazada de su vaina y dispuesta a germinar lejos de los peligros del lugar natal.